Hoy vamos a checar esta pantalla de navegación para el coche por Atoto Esto es más que una pantalla de navegación, es un sistema de entretenimiento portátil Vamos a ver qué tan útil es y si es un producto que a ti te pueda interesar Hola que tal yo Soleo y hoy es día de Tech, acompáñenme Y aquí lo tenemos, este es el sistema de navegación P9 por Atoto Vamos a hacer el unboxing Primero que nada, este es un sistema portátil con una pantalla táctil QLED de 9 pulgadas con un marco delgado, micrófono integrado En la parte trasera tenemos este cable adaptador que servirá para echar a andar el sistema Bocina integrada, en estas ranuras inserta la cabeza del adaptador para montar la pantalla En un momento les mostraré Botón de encendido y apagado Esta entrada de USB tipo C sirve para conectar accesorios como memorias Y esta otra entrada sirve para conectar las cámaras porque con el sistema vienen incluidas la cámara de enfrente y la cámara trasera Orificio con el botón para hacer el reset del sistema Y en la parte de abajo tenemos entrada a micrófono que también viene incluido Entrada a tarjeta micro SD para incrementar almacenamiento Y por último entrada para insertar una tarjeta SIM para la conexión de internet Además incluido un control remoto incluso con su batería, tapete, adaptador, brazo para montar el tablet Y cada accesorio y cable necesario para hacer la instalación en un 2x3 Vamos a probarlo ¿A quién le puede interesar este producto? Si quieres tener un sistema de multimedia moderno pero no lo puedes instalar en el panel de tu coche O a lo mejor quieres mantener el look clásico de tu nave Esta puede ser una solución Ahora se puede montar de diferentes maneras Eso va a depender del interior de tu coche, tu preferencia Podemos usar este tapete que incluyen, pegarlo y después usar este brazo con la ventanosa para montarse al dashboard O se puede montar al cristal, va a depender mucho del interior de tu nave Instalación es sencillo pero puede ser intimidante si no se está acostumbrado a hacer este tipo de instalaciones La pantalla se conecta directamente a la caja de fusibles Y se incluyen estos adaptadores de fusibles Como pueden ver tienen diferentes tamaños Se elige el set de cables que tenga la misma medida de los fusibles de tu caja Para los mosquitos que me están comiendo vivo ahorita en este momento Y Japanistica me trajo una de mis bebidas favoritas Tapioca, con su permiso Ya que tiene poder y lo tenemos corriendo Vamos a conectar la pantalla al audio Y hay varias formas de hacerlo La primera por medio de bluetooth vinculando la pantalla al sistema de audio del coche Ah, pero que sucede si tu sistema de audio no cuenta con conexión a bluetooth Relax, si tu sistema tiene entrada auxiliar Estás de suerte porque incluyen este cable auxiliar Se conecta una entrada a la entrada auxiliar de Atoto Y la otra a tu sistema Y chata Tenemos audio La otra forma es por medio de la estación de radio FM Porque recuerda el P9 por Atoto también tiene radio Simplemente se sintoniza la misma estación de radio Tanto en la pantalla como en la radio de tu nave Y si de plano no tienes ni radio descuida Porque la pantalla tiene bocina integrada Así que conformate que no vas a andar en silencio Igual para conectarnos al internet Tenemos varias formas Por ejemplo Wi-Fi Que en este momento estoy conectado al internet de mi casa Puedo leer noticias Ver videos en YouTube Bajar aplicaciones También el sistema tiene un modem celular 4G Insertando una tarjeta de datos Es otra manera de estar conectados al internet en el camino Y la otra manera es simplemente compartiendo la conexión de internet De tu móvil a la pantalla por Atoto Conectividad a Android Auto y Apple CarPlay Es otra de las cosas que a muchos les interesa Conectando tu móvil ya sea Android o Apple Vas a poder leer los mensajes que recibas a tu móvil en la pantalla de Atoto Al mismo tiempo de tener tu música Seguir direcciones Todo lo que típicamente se puede hacer con Apple CarPlay Y Android Auto y más Yo en lo personal prefiero usar el interfaz por Atoto Porque se puede configurar de la manera que yo quiera Ahora la pantalla tiene buenos colores Definición 720p Y para el tamaño que es Tiene buena imagen Con buenos colores El brillo y la claridad de imagen Es consistente No importa si la estás viendo de ángulo Tiene un sensor de luz Y el brillo se ajusta automáticamente Pero también se puede ajustar manualmente Como siempre los productos por Atoto Se ven y se sienten premium De buena calidad Además de que incluyen todo lo que se necesita Para hacer la instalación Y accesorios como las cámaras Tienes tu cámara de seguridad Y tu cámara de reversa Y además incluyen este control remoto Para controlar el sistema Sin tener que quitar las manos del volante Y distraerte Sería excelente que incluyeran un adaptador Para conectarse al mechero del coche De esa manera Si te prestan un coche O rentas uno Que no tenga un buen sistema de navegación Coges tu Atoto P9 Lo conectas Y lo echas a andar en segundos Un adaptador en esos casos sería genial Los enlaces a este sistema por Atoto Abajo en la descripción Gracias por haberme acompañado Yo soy Leo Suscríbete Y nos vemos la próxima vez Aquí en Día de Tech Cuídense Bye